Música Quiero tener un lugar donde poder volver cuando empiece a anochecer Donde todos me conozcan para bien y para mal Donde sepan cuánto azúcar le echaría a mi café Quiero tener un jardín de flores blancas que me sentaré a mirar Descubierto en la mañana por las luces de tu voz Sentir frío es solo excusa para volverme a acostar Música Y no bien se acabe esta oración Bastará con una distracción Para olvidar los caminos que dan al lugar donde poder volver Y no sé dónde poder Y no sé dónde poder Yo no sé dónde poder Volver Música 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 Música